Con todo respeto a lo que digan los señores encargados de la vigilancia o de la seguridad social, me parece que es una respuesta más política que real, porque no. Creo que si eso fuera, pues ya no hubiera ninguna llamada de extorsión, pero la realidad es otra, es diferente. Esto continúa, ¿por qué? Porque es una, ya es un negocio, pero es un negocio que lastima, que hiere las bases de la sociedad, ¿sí? Porque pues estas personas, al ver que no hay, no hay quien los enfrente, y al ver que es una actividad de extorsión muy rentable, pues no tienen llenadera, cada vez quieren más y surgen otros. Sí denunciamos, pero pues las denuncias ahí quedan. En nuestro país parece ser que este es el sistema judicial que nos, que nos, este, que tenemos, pues no sé si es que no procede por alguna causa, no, este, o no lo toman a uno en serio, y pues mientras no suceda nada te dicen que, que van a investigar, pero no pasa de ahí. Estamos en eso, estamos en eso, para ver, pero sigue la, la incertidumbre de que si ya te tienen ubicado y te ven que te reubicas, pues este, te siguen molestando, ¿sí? Y entonces, ¿a quién acudir? Acudes a las autoridades, pero pues ellos no pueden actuar, porque tal vez no hay, este, la, las suficientes elementos para realizar indagaciones, investigaciones, o no sé, la política cual sea gubernamental, desconoce uno. Y entonces eso te lleva a una situación, un pedido de botella que dices, pues no, mejor me dedico a otra cosa.